¿Qué es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires? El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es muy grande. Vos imaginaste que solo educación superior son 100.000 alumnos, más o menos. Entonces, el problema es no solamente cómo llegar al maestro de formación, sino también cómo producir conocimientos sobre la incorporación de TICS en educación en los distintos niveles, pero al que puedan tener alcance los maestros, los profesores de nivel secundario, los maestros de jardín de infantes, etc. Allí el tema de la materia específicamente es lo referido no solamente a la incorporación pedagógica de las TICS, podríamos decir más específicamente en el trabajo didáctico, sino también a la otra cara de las TICS, que es lo que producen en términos culturales, que para nosotros fue una preocupación, yo digo para nosotros porque en realidad yo intervino mucho en todo ese diseño, siendo director de superior, lo coordiné yo, hicimos un trabajo fuertemente participativo y en algunas cuestiones pude tener iniciativa. Y en el caso de la incorporación de materias referidas a la comunicación, nosotros definimos tres. Una, la primera, que no es solo comunicación, sino que sería comunicación, cultura, sociedad, que es análisis del mundo contemporáneo, se llama, que es el primer año. La segunda, que es el segundo año, que se llama cultura, comunicación y educación. Y la tercera, que es referida a TICS y medios audiovisuales. Y entonces allí lo que nos preocupaba era una mirada cultural en el sentido de cómo contribuir a que el maestro, a que el profesor, tenga algunos elementos más para comprender lo que ocurre con la cultura de los niños, de los jóvenes. Lo que te va sorprendiendo también es que en realidad el maestro y el profesor tiene mucho conocimiento sobre las TICS. No es que... No es que se usa muchas veces... Bueno, desde el mail, pero también hay algunos que tienen Facebook, que trabajan con Wikipedia o cosas por el estilo. Y que muchas veces es negado. Entonces también trabajar esto que tiene más que ver con el desandar los perjuicios que produce la escolarización respecto de las TICS. Serían como tres patas. Una pata didáctica, otra cultural y otra subjetiva. Que para nosotros tienen que trabajarse las tres a la vez, ¿no? Sin despedir ninguna de ellas. Es el déficit de contar con aparatos, muchas veces. Es decir, ¿cómo trabajas nuevas tecnologías sin el aparato técnico? O sin el acceso a la red, por ejemplo. En cuanto a lo cultural, yo te diría que por más que no hubiese usuario de nuevas tecnologías, es cierto que se ha producido una transformación cultural muy fuerte con respecto a las nuevas tecnologías. Y el propósito, en todo caso, es que el maestro pueda comprender eso. Puede comprenderlo en varios sentidos. Es decir, desde el tiempo cotidiano, las relaciones sociales, pero también cómo incide esto en la atención y la memoria del niño, por ejemplo. Y cómo muchas veces uno supone desde la escuela algunas características llamadas psicológicas del niño que en realidad ya no son. Cómo también tenemos que empezar a pensar un niño, no el niño ideal, sino el niño que está atravesado por las tecnologías, los medios, pero por otro lado por la pobreza, por la precariedad, por la insignificancia, por otros espacios sociales, etc. Todo eso tiene que estar puesto en la reflexión. A mi juicio eso no se resuelve con una materia. Nosotros pusimos esas materias. Se privilegia que los comunicadores den esas materias, etc. Pero me parece que es un problema de enfoque general de la escuela. Que no es algo que tengan que manejar solo los profesores de tecnología o de comunicación sino que en realidad tiene que ser objeto de reflexión de todos los docentes. ¿Por qué? Porque en realidad esto, ya sea desde el punto de vista didáctico, cultural o subjetivo, está atravesando todas las prácticas. Como antes era la biblioteca, por ejemplo. O la mapoteca. Había uno que la manejaba, etc. Eso en un lado. Pero por otro lado, es como que vos quieras geografía o física. Está bien, hay un cuerpo de saberes que hacen referencia a las tecnologías y la comunicación. Pero nuestra hipótesis es que la capacidad interpeladora de la escuela y sobre todo el posicionamiento social del maestro no es el mismo si desconoce estas dinámicas culturales que producen las tecnologías. Es otra cosa. Eso, en primer año de la formación docente, lo que proponemos es una experiencia social. Las maestras en formación y los profesores en formación no entran a la escuela en el primer año del recorrido formativo, sino que van a espacios y organizaciones sociales a trabajar. Entonces, esto lleva a que tengan que deshacerse de lo escolar. Empezamos por ahí. Por, de algún modo, desaprender y trabajar mucho con la biografía, además. Con la biografía escolar, con la biografía educativa. Te digo que se produce mucha sorpresa en los mismos... Nosotros trabajamos con formadores de docentes, pero los formadores de docentes cuando se dan cuenta que lo más fuerte formativamente no fue alrededor de la escuela, que fue alrededor de otras situaciones, con otro referente que no eran los padres o los maestros. Entonces, esto es muy interesante porque, de algún modo, te pone a revisar la multiplicidad de espacios formativos, entre ellos los medios, la tecnología, etc. Eso lleva tiempo, no es una cosa... Y para mí, uno lo que tiene que ir haciendo es provocar esa experiencia, también. Yo creo que hay una cuestión que me parece que es clave, que un maestro comunicador tiene que ser capaz de hablar con el sujeto del que habla. Es decir, tiene que ser capaz de reconocer y comprender al niño, al adolescente, al joven con el que trabaja y partir desde esa situación, desde lo que Freire llamaba su aquí y ahora. Es decir, sabiendo que eso es punto de partida, no es el punto de llegada, porque si no, el maestro comunicador, el educador en sí, quedaría en truncar un proceso que puede ser interesante. Yo creo que, en segundo lugar, un maestro comunicador es alguien que puede trabajar con la cultura, en general. Es un trabajador de la cultura, es alguien que puede movilizar procesos culturales, incluso procesos de enseñanza y aprendizaje en vinculación con esas otras cosas de la cultura que no son sólo los contenidos educativos. Es decir, que esto es un cambio de perspectiva en el maestro, porque hay muchas de las cuestiones de la producción cultural, pero también de las prácticas culturales cotidianas que no aparecen en ninguno de los contenidos. Me parece que un... ¿Por qué no aparecen? Porque frecuentemente los planes de estudio han sido hechos para... Bueno, más allá de los que han sido copiados de otros lugares, los planes de estudio son hechos como muchas veces a largo alcance, y las transformaciones que nosotros hemos vivido en los últimos 20 años son tan profundas que es muy difícil captarlas en un plan de estudios en contenidos. Por eso hay que apostar... Pero para eso el maestro comunicador tiene que conocer experiencias educativas que han sido diferentes a las que plantea la escuela tradicionalmente. La experiencia de Freinet, la experiencia de la pedagogía social, la experiencia de Paulo Freire, la experiencia de Simón Rodríguez. Digo, hay un cúmulo de memoria que muchas veces no se pone en juego en la formación pedagógica y en la formación comunicacional de este maestro. Es decir, ¿por qué motivo Celestín Freinet en los años 20 puso centralidad en la imprenta, en la escuela? A mí me parece que hay que volver a mirar eso. Que no fue por incorporar una novedad. Fue por incrementar la relación entre la escuela y la comunidad. Pero no es solo... Porque yo veo que hay muchas alternativas que dicen, incorporamos la tecnología a los medios y hacemos el periódico escolar. Y el periódico escolar habla de la escuela. El periódico escolar de Freinet no hablaba de la escuela, hablaba de la comunidad. Y no hablaba a los que miraba la escuela de la comunidad. Ponía la voz de la comunidad en el periódico. Para esto los niños tenían que salir a hacer un trabajo de investigación, de entrevista, de hacerle periodistas, digamos. Ese contenido no está en ninguna materia. Yo lo puedo aprovechar para trabajar en otra materia. Yo puedo trabajar matemáticas desde ese lugar. Puedo trabajar... En fin, lo que me parece que es importante es que el maestro comunicador pueda ir conociendo otro tipo de experiencias que no son meramente las de la psicología educativa, que no son meramente las de la didáctica tradicional y la nueva, etc. No, no es solo este juego con el que ha discutido la escuela tradicionalmente en Argentina. Pero esto lo hizo la escuela del trabajo que me dijiste en la escuela. Cómo yo quiero hacerlo Gracias por ver el video.